El analista del Wall Street Journal, Gerard Bakker, llamó al presidente ruso Vladimir Putin el ganador geopolítico del año. Explicó su elección diciendo que la tanca careada contraofensiva de Kiev se ha estancado, la economía del señor Putin ha resistido las sanciones occidentales, la determinación europea se está desvaneciendo, el apoyo estadounidense se está fracturando. También nombró a Elon Musk su ganador empresarial del año. Puede estarle costando una fortuna, pero sus negocios principales continúan funcionando, dijo el analista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este día miércoles 20 10 diciembre de 2023 al diplomático Alex Saab. Luego de que Estados Unidos lo dejara en libertad a cambio de primeros ciudadanos estadounidenses, que estaban detenidos en la tierra caribeña, Alex Saab estaba detenido en Miami desde el 2021 y fue detenido un año antes en Cabo Verde en el noreste de África en el que fue imputado por un cargo de conspiración de supuestos lavados de dinero y es considerado un aliado del presidente Nicolás Maduro. Alex Saab es empresario colombiano, recibió un perdón presidencial por parte del presidente de los Estados Unidos. Joe Eviden después de muchas negociaciones intensas entre Caracas y Miraflores que están contempladas en el acuerdo de Obama, Saab fue recibido como un héroe por parte del líder en Miraflores el presidente Nicolás Maduro. La llegada de Alex Saab fue transimitida y seguida desde el aeropuerto de Maiketia, estuvo presente con la delegación presidencial junto con su esposa y sus hijos que lo esperaban en el aeropuerto. Saab se cambió de ropa luego de llegar al aeropuerto, acompañado por el jefe de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez que hace parte de la delegación negociadora que se desarrolla en México con la meditación de Noruega y la primera dama de Venezuela Cilia Flores. Posteriormente Alex Saab llegó al palacio presidencial y fue recibido por Nicolás Maduro y se refirió a los términos de la negociación que se dieron durante distintos mandatos. Maduro dijo y se refirió al respeto que debe de haber entre los dos gobiernos y dejo entrever que se entienda a que Venezuela no va a ser subordinada. Tortura física, tortura psicológica, amenazas, mentiras y después de mil doscientos ochenta días de secuestro ha triunfado la verdad, ha triunfado la justicia, ha triunfado. Y que en la medida en que esto sucede las relaciones pueden avanzar en buen termino. Alex Saab se refirió a su liberación, dio los respectivos agradecimientos a quienes lo recibieron y a quienes hicieron parte de que esto pudiera ser una realidad. Y hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia se ha hecho realidad. Gracias a usted señor presidente por su perseverancia. Gracias a la primera combatiente Cilia Flores, el ángel de Venezuela. Biden dijo esto en las últimas horas. Hoy, diez estadounidenses que han sido detenidos en Venezuela fueron liberados y están regresando a casa, incluidos los seis estadounidenses detenidos injustamente. Estas personas han perdido demasiado tiempo valioso con sus seres queridos y sus familias han sufrido todos los días en su ausencia. Estoy agradecido de que su terrible experiencia finalmente haya terminado y de que estas familias se recuperen una vez más, dijo al mandatario estadounidense a través de un comunicado publicado por la Casa Blanca. Gracias por ver el video.